Hola a todos, muy buenas, soy Asgamer93 Volvemos después de mucho tiempo a jugar a Rocket League A ver que tal se nos da la partida Estamos en el rango de platino en competitivo Porque me dieron el platino al hacer las partidas estas de Ganarlas o jugarlas, no se si ganarlas o jugarlas Diez partidas y te dan rango, pues eso Ya os digo yo Que mi nivel no es de platino ni de loco No, lo digo yo Sabes lo que digo Pero vamos, que poco se habla del pedazo de paradón que me acabo de hacer, eso también lo digo Ojo mi compañero, mi compañero Le veo que... Ojo, ojo Vamos A ver que hace, a ver que hace Que golazo Dios, que golazo tú A ver Joder, vaya carambola tú También te digo, eh Vaya carambola Y se la he quitado Se la he quitado, se la he quitado Mierda, mierda Bajemos, bajemos Portero juega No entra La sigo, la sigo Compi que voy, eh Que mierda de pase Que jugada Uf, chaval ¿Te imaginas que? ¿Por qué hace marcha atrás? Ojo, la pone, que la pone Si me pone esta me parto el culo Uf Qué bueno mi compañero, eh Me ha puesto una Que no sé ni cómo coña le ha fallado Ahí va Qué golazo A ver, esto lo ha salvado El tío está en todas, eh No Joder, me está salvando el culo El cabrón, eh Ojo que voy Joder, siempre se anticipan, tío Eso No lo he mejorado, macho Los cálculos Mierda Los cálculos, tío Se me dan fatal todavía Hay que meter uno, tío Que todavía Hay un gol de ventaja, macho El tío sacando Voy, voy, voy No, no me tenía que haber Movido de la portería Joder Está complicada la cosa El tío mira cómo domina por arriba, eh Que pase Y la saca Joder, qué grande, ¿no? A ver, a ver No tengo turbo nunca, coño A tu casa, hombre Ojo Ojo Partido está reñido Qué parada, joder Qué parada, chaval Ojo Puede que haya decidido el partido Con un paradón de casillas Si quedamos 1-0 Ese gol Lo he salvado yo Ahora Ahora, ahora Métela Más fuerte, hombre Estaba el segundo palo Esta es mía Y le doy al palo Joder, qué pedrada Macho Hola, ¿qué hace mi compañero? Dándome a mí Como que vemos así Ya tengo título No me la quites Joder, se la para Pues eso Que como terminemos así Ahí está Ya tengo título del vídeo La parada decisiva Mirad mi coche Qué guapo Buenas, chavales Espero que os haya gustado este partido Ha estado bien, la verdad Tío, yo O sea Ese es un paradón Pero ¿Me mostrarán el otro paradón? Ahí está Platino Ya ha extendido Platino 2 Esa es mi pregunta ¿Podrán el otro paradón? O va a ser todo el rato el gol A ver Es este el paradón, ¿no? Dios, decime que lo van a poner Mi paradón Es que Es que a ver si lo echan Va a estar complicado yo creo No, no va a dar tiempo O sí Sí, 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 sí Mirad esto, mirad esto Qué paradón Bueno, pues hasta aquí el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós